Soy Ricardo Astudillo, representante de la segunda circunscripción del estado de Querétaro, cabecera en San Juan del Río. Vengo de ser diputado local en el estado de Querétaro y los temas prioritarios para nosotros es el tema del medio ambiente, el tema que tiene que ver con el agua, todo lo que está relacionado con las nuevas energías y con el tema de transporte. Estamos muy interesados en impulsar el tema del tren rápido de carga y pasajeros de la Ciudad de México al estado de Querétaro. Gracias.